de una sola célula, sí, es cierto. Oiga, ya sabe el motivo de la camisa negra, profesor Castell. La gente ya estaba metido en la comesañomanía y ¡pam! Ayer se hicieron un golpe. Yo, la verdad, la estoy tomando suave. Comencé a analizar la diferencia entre el junior de Julio y el junior de Juan Cruz. El junior de Julio, un junior que ya hemos visto, espera, administra la pelota y va elaborando o contragolpea. Ayer con los jugadores que tenía intentó elaborar, se puso 1-0, que era importante, pero yo no lo vi, o sea, se reflegaron, pero no lo vi tan cerrados. Yo vi como unas fallas individuales, tanto en los goles, cuando este man se logra cabecear a este muchacho Pacheco, y cómo dejaron, más allá del golazo que fue, del disparo, cómo dejaron ese espacio para que ese man patee ahí. Entonces, veo que desde lo funcional, sí, no podemos pedir mucho, pero fíjate, la memoria que tiene Julio sobre el equipo, lo lleva a jugar como si ellos hubiesen jugado hace rato. Sigo viendo falencias individuales que finalmente ayer nos costaron los goles. Es discutible, lo debiera, yo creo que nos jodará. Fue un golazo. Ahora lo discutiremos. Pero no sé, profesor Javier, ¿qué tanto coincide usted conmigo en ese análisis? ¿O usted qué vio? Hay unas tareas defensivas que, digamos que los jugadores que tienen ya tanto recorrido, ya tienen acumulada esa información, y digamos que con un entrenamiento y con una disposición en la cancha y físicamente, digamos, bien entrenados, son capaces de desarrollar. Porque la defensa tiene mucho que ver con la concentración, con el estado físico y con ciertos movimientos coordinados, digamos, desde muchos años. El tema del Junior, a mí me parece que él tiene el mismo déficit que traía el equipo de Guanturro Real, es que no juega. No elabora el juego de manera continua, precisa, con cierta armonía. El sentido de la asociación, el Junior lo perdió. Ya en los últimos partidos, antes de que se fuera a Guanturro Real, la crítica personal hacia el Junior no era el aspecto físico, no era la disposición para la agresividad, era con el balón. O sea, la parte, digamos, esencial del fútbol es cómo te relacionas, cómo te vinculas a un jugador, al marcador de punta, al volante, cómo se asocian y por cuánto tiempo lo hacen. Mucha gente asocia la palabra intensidad solamente con un aspecto físico. Y claro que es un aspecto físico. El fútbol tiene un alto componente físico, se juega corriendo, moviéndose. Pero la intensidad también está asociada al concepto de cuántas veces repites tú las cosas buenas. Y es un término que yo supongo que el que lo tomó para el fútbol lo tomó de la vida cotidiana. Cuando a usted su hijo, doctor Barreto, su hija, le decía ¡Ay, papi, no te pongas intenso! ¿A qué se refería? ¿A qué tú te repetías? Insistente, insistente. Bueno, entonces, esa palabreja que se utilizaba en la cotidianidad, sobre todo en los juveniles, se ha trasladado, yo creo, al fútbol. Y entonces, el concepto de intensidad, Junior, no lo tiene porque no solamente es un componente físico, es cuántas veces tú eres capaz de repetir las jugadas bien hechas. La pared, una asociación por afuera, una triangulación. Todo ese tipo de situaciones ofensivas que el Junior realmente, en el último tiempo, no es capaz. Mira, ayer tuvo dos jugadas para acercarse al gol. La jugada del gol, el remate de fuera del área, de este muchacho Cariaco, y el remate de Cariaco desde fuera del área, que la sacó el arquero. Después, no hay posibilidades, no hubo posibilidades, como contra la Unión Matanera en el primer tiempo, como con los últimos tres, cuatro partidos, con Juan Cruz Real, de que el equipo te dé la sensación de que en cualquier momento va a ser un gol porque se está asociando bien, porque están combinando bien, porque hay marcadores de punta que pasan al ataque, porque hay volantes que se juntan con los delanteros. No, no, es toda, básicamente es situaciones jugadas individuales. Cariaco que lo intenta, Zambuesa que lo intenta, por allá tiran un centro inestrosa, pero no hay juego colectivo. O sea, Javier, Javier, te interrumpo ahí. Entonces, lo que te estoy interpretando, que yo como fanático, que creo que la sola llegada de Gomesaña, ya por arte de magia, nos va a poner a ganar en el fútbol, eso no es tan así. O sea, el mismo Julio, con toda la memoria que tiene sobre el Junior y todas las cosas, va a necesitar tiempo para lograr este funcionamiento. Claro. Lo que logra, digamos, en menos tiempo, es que poniendo a los jugadores en los lugares donde más cómodos se sienten y apelando a un funcionamiento que es más clásico, doble línea de cuatro, cada quien cubriendo su zona, agrupaditos, agrupaditos, los dos delanteros, bien cerquita, no van a presionar, no se desgasten en presionar, júntense con los mediocampistas. Entonces, el bloque del Junior realmente controló el primer tiempo. Defensivamente, Junior realmente no tuvo ningún inconveniente. Frente de un equipo que es cierto, no le sobra mínimamente el talento ni la categoría de jugador, pero de todas maneras está en tu casa, pasto, la altura, etcétera. Y Junior, el primer tiempo controló, pero después el tema del Junior es con el balón. ¿Qué hace con el balón? Lo que pasa es que hoy en día yo veo, y particularmente en el Junior, que los números 10, está bien, están desapareciendo, pero hay unos jugadores que solo están en media punta, por ejemplo, Cariaco, que tú lo ves, que no es un 10 el aborador, pero de pronto, cerca del área, define. O sea, no son ni lo uno ni lo otro, ni son delanteros, ni son números 10, y de pronto al Junior le está faltando eso, un jugador que elabore, no será. A veces se logra que un jugador de esas características cohesione al resto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estimula, porque asocia, porque invita, pero no necesariamente hay que tener ese jugador, hay que tener varios jugadores con buena técnica. Ellos no son pase gol, profesor Castell. No, no, Cariaco no es un jugador. ¿Cuántas veces ha puesto otro que no? Cariaco define, Cariaco básicamente quiere definir que no quiere decir que algún día le tiren un pase a un compañero para que haga un gol. Obvio, obvio. Claro que lo puede hacer. Pero la tendencia es a definir ellos por su naturaleza de fútbol. Y si además, ahora los dos mediocampistas de primera línea ya no están tan autorizados a salir de ahí, de esa zona, para ir a colaborar. Y si Inestrosa ha caído, la verdad, yo no sé qué le pasa a Inestrosa, pero descendió muchísimo a Inestrosa de hace dos meses, mes y medio tal vez, que era el jugador más importante del Tioño, porque, ah, quizás tres, ¿no? Este tipo no ve una. Inestrosa hasta de cayó, pero feo. Es un jugador que, por sus características, era algo de mediocampista tenía, porque te sabe controlar el tiempo, la maneja, la sabe sacar, y algo, y mucho delantero también porque desbordaba y enviaba centro. Es peligroso. Y algo de defensa, y algo de defensa. Pero en este momento, oye, se le olvidó centrar, pone pases malos, ya no tiene la gameta fácil esa que tenía antes. Es decir, realmente una torpeza que extraña un jugador con la condición estándica de él. Entonces, el Junior se queda sin, como llaman ahora, el volumen de juego, el volumen, o sea, la cantidad de veces que el equipo suma gente para sumar situaciones. Y sí, aparece alguna jugada por ahí, qué sé yo, como apareció el gol. que la remató bien Caracariaco. Y como aquel remate de fuera del área. Pero si revisas después el segundo tiempo, nada. Tampoco fue Pasto, porque Pasto tampoco hacía nada por el partido. Pero entre uno y otro. Toño Rosco nos pone, lo que pasa es que hoy hablaba yo con un periodista muy bueno de Barranquilla y yo le hacía, o entre nosotros llegamos a una conclusión, que hay una vaina en el imaginario popular de algunos jugadores, pero realmente cuando salen a la cancha no hacen nada. Te voy a citar de Ossas, que para mí es un jugador en formación. Uno dice, ah, de Ossas, porque lo ve sueldito y se lleva dos o tres. El otro, el mágico es Jesus Cabrera. El Jesus Cabrera quedó en nuestra imaginación porque de pronto nosotros vimos la final contra la América, pero no veíamos el Jesus de todos los días. Entonces, ahí nos estamos equivocando considerando que tenemos unos jugadores que realmente no son lo que son. Lo que uno cree, ¿no? Ricardo, por eso cuando van a venir los jugadores a Junior, como yo tengo la oportunidad de mirarlos con mucha regularidad durante todo el año, sé qué características tienen y ya los vengo siguiendo, sé lo que son capaces y aquí les dije, por ejemplo, que Cariaco era irregular, que el otro muchacho venezolano que vino era irregular, que Jesus Cabrera ha sido durante su carrera. así, así, de repente te hace... Nunca se han consolidado, son jugadores que nunca se han consolidado. Pero que en determinados momentos pueden aumentar un poco porque condiciones técnicas tienen, tienen, te saben pasar un balón, te saben de pronto crear una jugada, pero no son así, regulares, no tienen regularidad. Te dije lo de Albornoz, que es potente, que es fuerte, puede cometer varias torpezas a la hora de resolver o puede de pronto definir bien. O sea, pero no son jugadores absolutamente confiables en su regularidad y en su categoría. Bueno, también la gente dirá, bueno, pero por eso, si fueran así como tú piensas, tú quieres, no estuvieran en Colombia, posiblemente. Pero, pero advierto siempre antes, cuando vienen los jugadores a Junior, advierto de sus virtudes y de sus deficiencias para que no haya engaños, para que la gente no se engañe, no se lleve una sorpresa. En ese caso, tiene razón, Ricardo. Yesu, el pelado de Osa, sí, tiene condiciones, tiene calidad y que de pronto hay que educarlo colectivamente para que interprete mejor el juego. Pero es un jugador que potencialmente pueda haber un buen jugador ahí, porque tiene lo esencial, las condiciones técnicas con la pelota, pero le falta lo otro, asociarse, saber cuándo compartir el balón y de eso se trata el fútbol, de entender cuándo comparto el balón y cuándo me puedo hacer un jugador. La gente dice, tienen esas características, pero las tienen de ratico, entonces eso no sirve para consolidar el estilo de juego. Ahora yo, otra que te digo ya para conocer la opinión de Wilber, el portuano y a mí que creo que está por ahí, yo ayer decía, es que no tengo nada contra este señor, ¿cómo se llama? Carmelo, al contrario, reconocimiento para un tipo él, para su carrera, para su producción, pero marica, en el junior, mientras tú ves al junior y el delantero es Carmelo, es lo que voy a pensar, ahora viene la pregunta, si no es Carmelo, ¿quién? alguien me decía, CETRE, ¿a usted qué opina? ¿A ustedes qué opinan? Ya que está, no está ni Uribe, ni Baca, ¿quién sería el otro? ¿A quién? ¿Se trae algún momento ha trabajado por el centro? Mira, hasta que, y además fue su mejor momento en junio cuando Arturo Reyes lo puso del segundo centro. De nueve, nueve mentirosos, no sé qué vaina. Claro, porque, ¿sabes tú qué creó, Edgardo? Tampoco se trata de definir así exactamente a un jugador, pero uno tiene la impresión de que CETRE, si le toca pensar mucho la jugada, se le complica la cosa. En cambio, cuando estás de frente al arco, lo más seguro es que te toque muchas veces definir, resolver. No necesariamente tienes que pensar mucho, sino rematar al arco. Es más instintivo que el analítico. O estar en la última jugada o aprovechar tu remate porque no hay que negarle, remata bien, remata fuerte, pero cuando le toca ir a otros lugares de la cancha donde tienes que hacer un freno, donde tienes que pensar una jugada, donde puedes intentar compartir. Ahí, cuando tienes que desarrollar todo eso, le cuesta más y toman peores decisiones. El otro, la otra época, aquella, hasta terminó siendo el goleador en esa fase final del equipo. Eso le ameritó el nuevo campeonato, el nuevo contrato. Ya con estaña había puesto un plato de delantero por sugerencia, creo que de Lucho Grau, hace dos años cuando Julio estaba por acá. Pero es un jugador también que no se sabe de Gardo Sissi. Pero es que este equipo no genera, este equipo no genera situaciones de gol. Si el problema es que Carmelo Valencia está frente al arquero tres veces y no concreta, yo entiendo que pensemos en C3. Pero si es un equipo que no genera, no importa si está Carmelo, si está C3, si no generamos, el nuevo no va a tener ninguna oportunidad. O sea, es básicamente lo mismo. Esté el que esté. Realmente. Bueno, voy a incorporar un momentico a Miguel y no sé, Wilber y un doctor portuano si quieren interactuar con alguna de las cosas que ustedes enviaron ayer con el profesor Castel. Buenas tardes, Miguel. Médicos, feliz tarde, un inicio de semana para todos. Un saludo especial para Wilber, para el profe Javier, para portuano, para César. Me hubiera gustado tocarle un tema, Iori, lastimosamente no alcanzamos a coincidir si va esto de la línea de lo que van a tratar en la noche de hoy y es un término que se está utilizando mucho y del cual se está hablando en los últimos meses y es la famosa renuncia silenciosa. No sé si esto está dentro de las obligaciones de las que él hablaba porque es una tendencia de cada día va marcando más. No sé, le dejo esa duda ahí a Johnny, no sé si nos puede volver más al canto. Seguramente se comunicará contigo. Sí, exactamente. Y no sé si sea un espacio de esta noche o más adelante pero yo creo que es un tema interesante para tocar. Qué verdad, tenía la pena. Doctor Portuano o Wilber, dígame. Doctor Barreto, vea, profesor Castel. ¿Usted escuchó la rueda de prensa ayer de profesor Comesaña, Javier? Sí, sí, la escuché. La escuché hoy. Ayer no, porque ayer tuve después el compromiso con los otros partidos. Quedo con la tranquilidad, dijo él, quedo con la tranquilidad de que hay algunas cosas que ya están mejorando, pero también tengo claro que hay muchas cosas que hay aún por arreglar y no tengo el tiempo para hacerlo. Eso se llama, en castellano se llama cantinflear. Cuando dicen muchas cosas y no dicen nada, pero dijo la verdad, a pesar de todo. Esa es la verdad, Junior. Él no va a tener tiempo para cambiar este Junior. Ténganlo claro, no se equivoquen, no tiene tiempo. Entonces, ¿a qué queda supeditado? A lo que dijo el doctor Barreto. A que a los manes lo pongan en la posición que le corresponde, o como dice Javi, donde se sienta más cómodo trabajar en la psiqui emocionalmente. La emocionalidad. Y paren de contar. Ya ves, este Junior no es más de aquí. Aquí estamos hablando nueve meses después, ¿cuál nueve meses? Ya casi un año después, que si es, que si debemos poner a C3, que si es el viejo este cara de soldadura. De más cara de soldadura. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Junior es eso que vieron. Ahora no salgan a destruir a Comezaña. No salgan a destruir a ese man, porque ese man cogió un equipo que está parado en ninguna parte y es menos lo que menos tiene tiempo para arreglar esa vaina. Esa es la verdad de Junior. Tiene una oportunidad fantástica, porque él en dos partidos puede garantizarnos al menos que estemos en una Copa Libertadores del otro año. A eso hay que apostar de llamar nada. Junior sigue y será siendo el mismo equipo mediocre que ustedes ven, porque está compuesto de jugadores médicos. Llamemos la cosa por su nombre. No, no, no. Yo, no, no. ¡Vamos!